Un saludo a todos los que estén viendo este video, sean bienvenidos acá a MaxSounds Con ustedes tiene el placer de hablarles Max Lo que están viendo acá en pantalla es una página que es nueva, relativamente nueva Tiene como, casualmente tiene como entre dos semanas a tres semanas Y es peculiarmente, ya que les comenté que les iba a llevar el seguimiento del caso Quantify Esta página, esta plataforma nueva, tiene la peculiaridad de que es exactamente igual a Quantify Como verán acá, comenzando tiene un video Lo pueden ver, de igual manera les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción el link Para que le echen un vistazo a la página Pero vean Es lo mismo VIP1, VIP2, VIP3 Con la diferencia que puedes comenzar con 30 USBT Tiene 6 operaciones Vean, yo aquí ya yo le di a la primera Tiene 6 oportunidades Ya yo le di a la primera Observen Es exactamente igual con la diferencia de que en esta oportunidad ya nació con el TRC20 y el ERC20 Ya de una vez Vean, tiene centro de tarea Es exactamente igual Mira, comienza con los 3 dólares oportunamente O sea, hicieron la copia exacta con otro nombre Ah bueno, y aquí tiene varios idiomas Inglés, español, portugués, alemán, francés Tiene dos nuevos integrantes en el idioma Vean Vean Hay personas que están participando actualmente Y de verdad Este No sé, no sé qué decirles Este Si no, ni más ni menos Yo sencillamente le estoy mostrando la nueva página Que no tengo información de si son los mismos dueños de Quantify Si son los mismos que hicieron Quantify Pero lo que sí les puedo decir es que es exactamente igual De igual manera les voy a estar informando No olvides Y recuerda Que mi canal es un canal para Que estudia este tipo de páginas para generar ingresos Y Y Y Y les presenta nuevas páginas En este caso Está comenzando No sé si algunos lo verán como una oportunidad Y otros lo verán como un Una nueva forma de estafa Por parte de los propietarios de la plataforma Realmente no sé Cada quien sacará sus propias conclusiones a su forma Este Lo que sí les puedo decir es que esta página es exactamente igual a Quantify Y está comenzando De igual manera como les comenté Acá abajo les voy a dejar en la caja de descripción El link para que le eche un vistazo a la página No olvides suscribirte No olvides darle like al video Y Nos vemos en un próximo video Chau Jó T geo Seguen No olvides darle like Lecate